Perdóname, si al encontrarte, te digo, hola mi amor, es que me cuesta acostumbrarme. Perdóname, yo sé que dejé pasar un poco el tiempo, para venir hoy aquí, a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás solo con quien estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual, lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Nací el 18 de agosto de 1999 en Maquinchado, Río Negro. La creatividad de la pastilla de la abuela. Buen obra. Empecé a cantar de chico, en mi casa, como quien diría, en la ducha. Después con el correr de los años, traté de siempre ir evolucionando el canto y lo que venía haciendo desde toda la vida. Comencé con una banda, Esclavos del Rock, en su momento, año 2014. Y luego, sí, al correr de los años, hace poquito, empecé como solista. En su momento, con la banda de rock, teníamos canciones propias, las cuales por ahí alguna escribía yo. Y ahora en la actualidad, que estoy haciendo otro género, lo que es la cumbia, todavía no tengo canciones propias, pero tengo las intenciones de ir haciéndolas. La canción que más me gusta, y por ahí la que más me representa, es la canción Maquinchado, que escribimos para nuestro pueblo. Además de poder cantar, sé tocar la guitarra, que la utilizo mucho para acompañar mis canciones. Aprendí a tocar la guitarra en Allen, y aprendí solo, sin tener que ir a clases, ni nada por el tiempo. Tengo una sola guitarra, que es mi primera guitarra, me la compré en Allen. ¿Cómo me la compré? Con mi primer sueldo, en mi trabajo, en Allen. Y después también tengo un teclado, y eso también lo compré ahí, gracias a mi trabajo que tenía. Y ese está en proceso todavía de aprender. Anécdotas, desde cuando comencé a cantar, muchas, pero siempre me quedo con el hecho de por ahí poder compartir escenarios con grandes artistas. Y en la última oportunidad que tuve de cantar acá en Maquinchado, con la banda, de tener la posibilidad de estar junto con los chicos de La Mancha de Orlando. No le dedico tiempo en forma estricta, pero sí cantar, estoy cantando la mayor parte del día. Y la guitarra, por ahí, cuando estoy solo, o cuando estoy con algún amigo, toca la guitarra. La primera vez que canté, frente al público, fue con la banda de rock, Esclavos, en el año 2013. Y la última vez que canté fue hace poquito, en un evento de Venezuela Hospital, en el gimnasio municipal de Maquinchado. Haciendo canciones de Leo Mattioli, en lo que estoy haciendo ahora en la actualidad, que es el tributo a Leo Mattioli. Por lo general, le escucho de todo, y todo lo que escucho me gusta, y no le presto atención por ahí a las cosas que no me gustan. Así que te diría que no tendría, no tengo nada que no me guste. Y lo que me gustaría hacer con el canto, poder conocer otros lugares, otros pueblos, otras ciudades, que la gente me conozca, que conozca lo que hago. Poder transmitir diferentes emociones a la gente, y viceversa también. Y poder compartir, poder compartir la música a todo el lugar donde vaya. Así como a mí me gusta cantar, y en su momento por ahí no apareció nadie que me dijera, che, animate, hacelo, que sale bien, o por lo menos disfruta lo que haces. Entonces, el mensaje que daría es que, que canta, que canta escondida, lo pueda hacer el público, lo pueda mostrarse, que le pueda dar algo a la gente que tiene escondido, que tiene guardado. Y lo importante de todo creo que es poder compartir lo que hacemos con los demás. Y así que hay que animarse y a meterle con todo. Llega el invierno, y de madrugada, la hermosa nieve cae hacia vos. Sopran fuertes vientos, te despeinan todo, esa es la magia de esta región. Camino a tus calles, y un miro al cielo, la sombra a lo lindo de tu paz. Por allá en el fondo, hoy ladra un perro, y un conocido te saluda al pasar. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Máquinchón, la nieve cubre tu manto, para que un invierno crudo venga hacia vos. Y creo que nunca lo conseguiré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción de amor Pienso que molestarás Solo para esta amistad Y si no quieres marcharé Te juro que hiciste Te juro que hiciste Te juro que hiciste